Yo siempre creo que es el hotel de Los Gatos acá. Los Gatos auzman, las paredes que aún se me están despecé. Son de Zebras están mis en este marzo. Pero hay gente que se pueda empezar con el hotel. Los Gatos están aquí. Son de Zatul azúcar y el hotel están allí. Los Gatos encima del hotel están en su lluvое del hotel. Saludan el hotel buen día. Calma el hotel está por un hotel. Saludan el hotel. Descartando el hotel. Muchas gracias. pero siempre mejor a esto. Ahora estoy preparando hígado mezclando con urina para llevar a los gatos abandonados en clínica, instituto y que era nefrología también y es cosa de todos los días. Hígado 5 kilos más, purina 6 kilos diario. Con la pandemia los dueños se retiran fácilmente porque se deligen, porque ellos dicen que no tenemos dinero para darles de comer. Y si yo no les llevo la comida esa, nos comen. Todos los seres vivientes tenemos derecho a la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.